¡Hueva! ¿Qué es la gay corillo? ¡Ay Dios! ¿Por qué estoy tan crazy ahora mismo? Sé que los tengo un poquito abandonados Llevo dos semanas Dos semanas sin subir un video Estoy aquí para contarte Y señoras y señoras Corillo Pero primero Vamos para el G Ok, hoy es Booty 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 Day Lo Merido separate Aquí Lo que todo Lo More Lo More izzajero Cajito Depecakes ¡Suscríbete al canal! Tengo que volver a la rutina ¡Suscríbete al canal! 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 Hola Basil, creo que es Basil Así que, todavía me gusta venir a Home Depot Es la sesión de cocina Sesión, sesión Y como que, solo sueño de mi cocina futura Y luego, como... Ok, esto no me gusta Esto tampoco me gusta I'm more of a boho vibe I don't know Manifest my future kitchen A mi me encanta cocinar, me gusta estar en la cocina Pero en casa de papi pues La cocina es chiquita, no está diseñada como me gusta Pero brego con lo que brego Porque esta es mi situación ahora mismo Time supermercado Necesito cebollines Para mi receta de hoy Que quiero probar Uy, esto cebollines son bien feo Blogueando entre tomates Cuando lo encuentro Me compro estos gizards Y corazones de pollo Y se los cocino a Peanuts y a los perritos Para que tengan algo rico, ¿sabes? Mollejas y corazones Y es barato Es como 3 dólares Solo pongo una sopita con arroz, con pollo Y ellos como pequeñas chicas Esta es la situación Yo necesito comprar el dry yeast Y no encuentro Yay, lo encontré Ok 8, 39, 49, 35, 45 Algo que no he hecho en mucho tiempo Cuando esta lloviendo Ok 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 Bienvenidos A Cocinando con Joji Lola Do you mind? Estoy haciendo un intro aquí Esto es lo que pasa cuando tienes 5 perros en la casa Ok Ok Este es el único lugar donde tengo para probar mis recetas Hoy Quiero Probar las recetas Experimentar las recetas Para el negocio Y pues Dije Let me just take you with me en esta jornada Porque It's gonna be a journey So Bye Ben There you go Baby Ok So Lo que voy a cocinar hoy O intentar cocinar hoy Es Pancakes Así que básicamente Es como Un Que parece un pancake Pero es como Un pan Cocinado En pan Es pan fried Pero es tan delicioso Que nunca lo aprecié Hasta que me mudé para Nueva York Y como que empecé de verdad de verdad Como que aprecio la cultura china Y la comida en la cultura china Y Me encanta la comida china auténtica Y quiero compartir eso con ustedes So Esta es la primera vez que lo hago Si lo hago bien mal No te rías Es la primera vez que probar todo ¿Verdad? ¿Verdad? All purpose flour Y mira Es tan malo cocinar cuando estás comiendo Porque estoy comiendo ahora Y no tengo paciencia para nada Oh wait, no es como abrirlo ¡Estoy una idiota! Mira, este es el cero más ghetto del mundo Porque Esa cocina es demasiado chiquita Para poder hacer todo esto Y poder grabarlo So Estamos en la mesa de la cocina Y por eso estoy como que así Tengo un digital Tengo un digital Porque Estamos tratando con la cocina Estoy tan nerviosa Mira, te cuento de mi semana Yo sé que no te he dado el hotel Yo sé que no te he dado el hotel de la vida Pero tomé unos días libres para mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Y el día está bien Pupu Está lloviendo Y pues Nada Estoy en casa Aquí chileando con Peanut 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 say hi Pero ¿Qué tú haces? ¿Qué tú le haces tu juguetito, bebé? ¿Te das mi cumpleaños? ¿Te das mi cumpleaños? ¿Te das mi cumpleaños? ¿Por favor? Está condenada Gracias Un cumpleaños de mi cumpleaños Gracias 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 Un cumpleaños de mi cumpleaños Vamos, vamos para allá Y mira, yo por poco hoy Por poquito Por poquito Me iba a ir a trabajar Y pero hoy es f*** el domingo Un día súper soleado El día está riquísimo El día está riquísimo It's still my birthday weekend So Vamos a celebrar y disfrutar Porque en verdad que ¿Para qué es la vida si no disfrutamos, verdad? Si me pregunto ¿Dónde ando? No ¿Quieres un salchichas? ¡Hola papas! ¡Hola papas! Mix it up Así Esto se convierta como en un dough ¡Oh my god! Estoy haciendo pancakes Mi mamá estaría tan orgullosa No, no sé, tal vez no ¡Oh my god! ¡Lo estoy haciendo! ¡Ah! Esto parece como que un mini dough ¡A la parte divertida! ¡Oh my god! ¡Lo hacemos! ¡Lo hacemos! ¡Lo hacemos! ¡Oh my god! ¡Estoy haciendo dough! ¡Nunca! Ok Yo siempre rejo mi mamá haciendo comidas, cositas chinas así Como que A veces, nunca me meto en la cocina con ella Porque, no sé Yo y mi mamá como que no nos llevamos muy bien Pero Lo encuentro tan interesante Me tengo que parar Lo encuentro tan interesante cuando veo como que abuelitas Este Sabes, como que mis abuelas están aquí Están en China O sea, nunca hacían como que recetas así Y me gustaría que tuviera una mamá O una abuelita O un abuelito Que como que me enseñaba todas las recetas chinas Como las cosas tradicionales chinas Porque es tan... O sea, cocinar es tanta nostalgia ¡Ah! Nostalgia En un platito Le voy a echar aceite Y voy a poner el dough Y voy a dejar que esto descanse por 30 minutos ¡Oh! Tengo que cubrirlo ¡Hey, Siri! Por 30 minutos 30 minutos 30 minutos 30 minutos después ¡Oops! No sé qué estoy haciendo Esto parece promocionante, ¿verdad? Un poquito de sabor Tengo que ponerle ¡Oh! Tengo que ponerle agua ¡Ridicula! Escucha, estas son cosas que uno nunca, no siempre ha cocinado Así que no sabes lo que estás haciendo hasta que lo haces Y luego no sabes que estás haciendo mal hasta que lo estás haciendo ¡Oh! So, it is what it is ¡Yup! ¡Oh! 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 I don't know, swirls, swirls And now we roll it flat I think I did something wrong Let me just remind you This is the first time I'm doing it I gotta perfect it It's looking good It's looking promising Ta-da-da First scallion pancake Salt place Just a crackle That's it Calions Now we just gonna make these first Y voy a ver qué pasa Ok, este se ve mejor Alright, vamos a probar estas dos Adiós My first scallion pancake Ok, ahora esperamos Ok, ahora esperamos Vamos para acá Uh, eso me gustó El crunch Ok Aquí estamos Vamos a probarlo Aquí estamos con el primer scallion pancake en mi vida que he hecho From scratch Eh, no está perfecto Pero sí se ve rico Salud Salud La salsita aquí Mmm Try it Mmm-hmm ¿Good? My helper says it's good Mmm-hmm, mmm-hmm, mmm-hmm Uh Uh Estoy Muerta ya Son las 4 de la tarde Ya lo iba a decir Iba a decir 4 de la noche Tengo una reunión Hoy el día se fue demasiado de rápido No sé qué está pasando By the way, ¿te gustan mis Johnster stickers? Huh, 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 huh Johnster.co Hello, focus Me gusta estar ocupada ¿Sabes lo que quiero decir? Pero a veces se siente mucho Aunque me encanta que mis domingos empiecen con productividad A veces, I just... No quiero hacer un carajol Es un domingo Más que ir para la playa Pero eso lo hice la semana pasada O sea, que hay que tener un balance de como que Have fun, go out Pero si no hay cosas que hacer Hay que hacerlas No podemos procrastinar Las cosas que se tienen que hacer Porque ese es The same thing Es pica el cantito Como el Q&A Y también te iba a preguntar No sé si tú quieras Like dumps Yeah, yo le diría más Ok, ok Vamos a terminar la reunión Ahora tengo que editar este video Es verdad, cariño Mala mía Que los blogs están un poquito No diría Están un poquito como que Un poquito del carete Pero es que he tenido tantas cosas en mi vida Trabajo Emprendiendo el negocio Y bregando muchas cositas También Lo que Los últimos dos rescates Ya Whisky y Honey Están disponibles Para adopción O sea que Ayúdenme a compartir el post de web asados Para poder encontrarle hogar a los dos perritos Que acabo de rescatar hace un par de semanitas Y si me quieren apoyar a mí y este canal Pueden comprar Youngster Merge Boricua T-shirt Esta ya casi casi Esta sold out Creo que tengo que dar un restock Es full length Pero yo la piqué No, no, no es crop top Es una T-shirt normal Y yo la piqué Vayan para Youngster.com Para que puedan ver el Merge Y apoyarme de esa manera Los fleas suestes Se están yendo Súper 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 rápido Literalmente Lo único que me queda de inventario Es lo que está aquí Y Gracias a todos Que me apoyaron En el Sweat Fleece Collection Y gracias por todos tus reviews Y todos tus emails Ah, man Cuando ustedes me mandan esos emails Y me dejan los reviews Y me dicen que te encantó el Merge Eso como que me da un chuca chuca En el corazón Porque No sé Como que Como que Alguien está apreciando mi esfuerzo Mi diseño El estilo La calidad De lo que yo quiero sacar para ustedes O sea que Gracias Un millón No te olvides Que te quiero con cojones Y te veo en el próximo vlog Ok Chequeamos Vamos para la playa Para que la gente De Blue Moons para la playa ¿Quieres? ¿Quieres? ¡O? Bueno